... Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les había apuntado vamos a iniciar conversación con uno de los protagonistas de la información de estos días a raíz de la confesión de uno de los principales acusados, el principal acusado en una de las tramas del caso Unión, el que dio origen directamente al nombre, al caso Unión el abogado y empresario Luis Gió, admitiendo que había intentado sobornar, mediante el intermediario Fernando Becerra, a un consejero del Cabildo de Lanzarote a cambio de que se le desbloqueara una urbanización, una operación urbanística en Playa Blanca, que finalmente no se ha desarrollado. Esa persona, el político al que se intentó sobornar es Carlos Espino, que hoy nos acompaña aquí en Biosfera de Televisión. Señor Espino, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Confiesa el abogado y empresario que mediante un intermediario intentó sobornarle a usted ofreciéndole, creo recordar, 600.000 euros a cambio de desbloquear una operación urbanística. ¿Cómo se siente? Bueno, en este momento lo primero que tengo que reconocer es que me siento satisfecho. Lo ha reconocido por fin. Pero bueno, esa satisfacción, cuando se ha tardado tanto tiempo y ha tenido tanto recorrido, pues queda ligeramente insuficiente o queda por lo menos muy mezclada con un enfado muy grande, con un cabreo muy profundo. Porque bueno, han sido pues 10 años de mentiras, de maniobras y sobre todo una serie de años que ya no solo en lo personal, sino en el conjunto, en lo que ha pasado en Lanzarote, en el panorama informativo, pues ha estado trufado de mentiras, de intoxicaciones y bueno, eso no es neutral nunca para una sociedad. Ahora hablaremos de ello, pero ¿siente que se ha hecho justicia? Si lo hacen juzgado es justicia. Es insatisfactorio, por lo menos para mí, después de lo que ha sucedido, que este señor lo solucione con un año y medio de cárcel y quiero recordar que son 150.000 euros de sanción, me parece insuficiente, pero al mismo tiempo son las reglas del juego y al final lo más importante, que es que el relato queda negro sobre blanco y ya constituido en verdad judicial, pues bueno, desde ese punto de vista sí tengo que sentirme satisfecho. ¿Cómo recuerda aquellos días hoy, 10 años después? Muy complicado, muy complicado porque el simple hecho de decidir presentar esa denuncia genera mucha tensión, no es fácil adoptar esa decisión y luego a partir de ahí se abrió un proceso que duró prácticamente un año, faltaron unos pocos días para un año, en los cuales el grado de tensión era muy alto. Era muy alto porque sabía que tenía mis teléfonos intervenidos, no porque yo sea una persona particularmente avispada, sino porque si me llamaba algún funcionario de la UCO indicándome que me iba a llamar Fernando Becerra y cómo tenía que contestar, pues lo que sabía es que se estaban interviniendo las conversaciones. Y luego los días que se producían los encuentros bajo control judicial y de la fuerza de investigación, pues muy incómodos, llevaba micrófonos encima del cuerpo que me colocaba la Guardia Civil y no es una situación agradable pasarse todo un día, porque en muchísimas ocasiones quedábamos para no alterar mis rutinas y que no fuera perceptible que hacía cosas diferentes. Quedábamos sobre las 7 de la mañana en lugares discretos, me colocaban el equipamiento sobre el cuerpo y hasta las 3 de la tarde que salía tenía que estar todo el tiempo con esos elementos arriba que evidentemente eran capaces de recoger mis conversaciones, no solo con Fernando Becerra, sino con cualquier persona que hablara a lo largo de ese día. Es una situación muy violenta que genera mucha tensión y que provocó que cuando, unos pocos días antes de la intervención policial, pues ya terminara por quebrarme en un momento determinado y tener una bronca terrible con la gente de la UCO por pura tensión. ¿Sabía alguien? ¿Alguien de su entorno le confió? Por lo tanto, eso supone, imagínate, una carga inmensa, ¿no? No sé si siente uno la tentación de decir, me está pasando esto, ni siquiera nadie en su entorno más cercano. Lo sabía mi mujer porque yo no podía tomar esta decisión sin consultarla con ella, porque le iba, corría el riesgo, como si fue, de que nos cambiara la vida. Y es la persona con la que uno encara su proyecto vital y lo conocía la abogada con la que hablé para presentar la denuncia. A usted le ofrecen 600.000 euros. O sea, una persona, Carlos, vamos a hablar, no sé cómo se produce el tal, ¿cómo fue? Ahora ya se lo puede contar. Exactamente. Bueno, al principio la cantidad no la ajustaban exactamente, sino, creo recordar que era un 5% sobre lo que se vendiera, esa parcela. También en la parcela, porque eran mil viviendas en principio. Entonces, bueno, en ese momento se queda uno de piedra. Tuve la enorme suerte, si se permite decir así, que como en una ocasión habían tratado de sobornarme y puse fuera del despacho a la persona que lo intentó y después me quedé con una rabia enorme por no haberlo denunciado, pues en ese momento fui capaz de reaccionar. Y, mira, estoy muy nervioso, vamos, no puedo seguir hablando, vamos a quedar en otro momento. Y entonces, a partir de ahí lo que hice fue presentar la denuncia para que a partir de ese momento los futuros encuentros, si se producían, fueran bajo control judicial y tener una prueba de lo que estaba sucediendo, porque si no iba a ser mi palabra contra la suya. O sea, no era la primera vez que intentaban sobornarla entonces. Me había pasado en una ocasión. ¿En la misma circunstancia, en el mismo cargo público? Exactamente. ¿Me había pasado en una ocasión? ¿Sepanas antes, meses antes? Años antes. Años antes. Años antes y, precisamente, eso está relatado tanto en mi denuncia ante la UCO como en mi primera declaración ante el juzgado. Pero no se citan nombres. Sí cité el nombre en esa... porque, curiosamente, había sido precisamente Luis Lleó. Y, precisamente, por eso es por lo que Luis Lleó después trata de construir, con el famoso caso de la gasolinera y archivado, trata de construir un contracaso afectándome a mí, diciendo todo lo contrario, que era yo el que se lo había pedido. Vale. Luego, a partir de ahí, se produce toda la maquinaria. ¿Y lo de los 600.000 euros, tal cual, se lo llegan a ofrecer así? Sí, 600.000, más un porcentaje en las parcelas que luego se cedieran al cabildo. Eso lo arregla la vida, a cualquiera, vamos. Sí, para un par de fines de semana. ¿Nunca tú? Claro, en ese momento ya se estaba grabando, cuando salió lo de los 600.000. Exactamente, ya se estaba grabando de todas formas. Ya digo, la primera vez que, cuando hablan de un porcentaje sobre las ventajas, el cálculo que se hacía era también bastante importante. Y eso quiere decir, en fin, no sé, da que pensar que ha pasado o puede haber pasado otras veces. Vamos a ver, si esta pregunta me la hubiera hecho hace unos años, hubiera contestado algo del estilo de, bueno, puede haber pasado, pero quienes estamos en lo público no debemos hablar sin conocimiento. Pero es que ya tenemos conocimiento, aunque a veces ya nos olvidamos porque la realidad es vertiginosa en Lanzarote. El caso ya te dejó acreditado que José Francisco Reyes había dado las licencias a cambio de maletines. Ya eso no es una sospecha que podamos tener. Forma parte del relato judicial de lo que ha sucedido en Lanzarote en los últimos años. Bueno, y a partir de ahí, a partir de esa denuncia suya y de que se intervengan los teléfonos, empiezo a descubrirse aquí la de Dios es Cristo. O sea, distintos casos. Algunos ya juzgados y con gente condenada de que, bueno, pues era un modo habitual en Lanzarote de hacer las cosas o sin esperar licencia, o con cohecho, o con prevaricación, o con no sé cuántos. Y se produce una especie de bomba racimo, donde caen o son acusados muchísima gente. Hay como 100 detenciones, gente súper conocida. Y se ponen los focos, casualmente, o parte de la opinión publicada, ponen los focos no precisamente las personas a las que la UCO va señalando, sino en usted, que había sido el detonante de toda esta situación. Efectivamente, ahí se produce una reacción muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, no solo de Luis Lleó, debido a su estrategia judicial, sino del poder, o una parte del poder en Lanzarote, aquel que hacía sus negocios en torno a las instituciones y con la complicidad de determinados políticos, los propietarios, además, de determinados medios de comunicación, que en ese momento entienden que lo principal pasa por desactivar a la persona que ha denunciado y, además, atacar de una manera feroz a la propia estructura que en ese momento les está investigando. Tenemos que recordar que existen incluso sentencias que declaran que se difamó al juez instructor, a César Romero Pampara IV, o al fiscal Ignacio Estampa, y ahí algunos mercenarios mediáticos han sido condenados por este tipo de temas. Y si me lo permite, yo creo que estamos en una circunstancia que nos obliga a ponerle nombre y apellido a quienes han hecho determinado tipo de cosas, porque aquí se ha hablado ya no de Carlos Espino, como cargo público tenía que estar y tengo que estar sometido al debate y a la crítica, pero ya digo, se ha atacado de una manera feroz a los jueces, a los fiscales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y eso lo han hecho personas también con nombre y apellido, lo han hecho personas siniestros como Carlos Inza, lo han hecho personas siniestros como Chabanel, o lo han hecho personajes siniestros, siniestros como Jorge Coll, y lo han hecho desde determinados medios, básicamente desde aquellos medios que son propiedad de Juan Francisco Rosa, el empresario que está detrás de todas las salsas del Lanzarote. Y, en mi opinión, al menos la ciudadanía tiene el derecho de conocer quienes han estado detrás de este tipo de campañas, y que repito que han sido incluso condenados en varias ocasiones por difamar a quienes estaban haciendo su trabajo de una manera honesta, seria, que podían haberse equivocado como cualquiera, pero bueno, que los juicios que se van produciendo demuestran que no, que no se equivocaban, que tenían razón en las acusaciones que estaban realizando. Porque al final, claro, se ha ido demostrando que la grabadora estaba homologada, que las grabaciones eran verídicas, que los autos estaban bien firmados, que, en fin, todo aquello que el propio Luis Lleó había intentado, o la estrategia de la defensa. Bueno, a fin de cuentas, la estrategia de la defensa, pues, es lícita. Uno intenta salir indemne de cualquier manera, ¿no? Siempre dentro de los márgenes de la ley. Exacto. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que también aquí, en algunos momentos, a lo mejor por parte de los tribunales, se podía ver todo con un poquito más de contundencia, porque efectivamente, quien está en un momento determinado, en un procedimiento penal, pues tiene el derecho de defenderse, pero defenderse desde dentro de la ley. Yo creo que aquí se debía haber investigado, en algunos momentos, incluso quien financia o ha financiado determinados medios o determinadas publicaciones, porque a lo mejor nos podía, o a determinada asociación judicial, porque recordemos que se llegó a montar el engendro de la asociación de juristas Jiménez de Azúa, también para tratar de reventar este tipo de procedimientos, y desde mi punto de vista, al menos, la participación o la vinculación que pudiera tener Luis Lleó con ese tipo de actos no entran dentro de aquellas medidas lícitas que se tiene para defenderse frente a un procedimiento judicial. ¿Se ha arrepentido en algún momento? ¿Ha habido algún día durante estos largos años, de hecho, no ya de coger el dinero, sino de denunciar? Es decir, se ha ahorrado un montón de disgustos. Si en este momento dijera que nunca me he arrepentido, estoy seguro, aparte de ser incierto, porque efectivamente ha sido, que estaría demostrando una llulería insoportable. Claro que hay momentos en los que, de alguna manera, uno lamenta o piensa, Dios, ¿para qué me metería en todo este fregado? ¿Qué sucede? Que después, lo que piensa, bueno, si no lo hubiera hecho, hubiera sido peor, no, ya, evidentemente, no estoy tratando de ponerme en plan, por lanzar otro, no, no, por uno mismo, por uno mismo, porque al final es eso, uno tiene que convivir consigo mismo y mirarse todas las mañanas al espejo, y ya yo había pasado, insisto, por una situación en la que no tuve la habilidad de reaccionar para denunciar sobre la marcha, y generó, o por lo menos a mí, una situación muy, muy incómoda de un cierto fracaso personal. Bueno, luego sale la, llega este acuerdo, este arrepentimiento, y en la justicia a veces hay casualidades o no hay casualidades, o las cosas se hacen cuadrar o no se hacen cuadrar, no es la primera vez que sale una sentencia en el X aniversario de los hechos que tuvieron lugar en su origen, la sentencia del procés sale en fechas cercanas al día de la hispanidad, al 12 de octubre, en fin, hay cosas en la justicia que tú dices, ostras, si lo hacen a drede, pues de repente no hilan tan fino, ¿no? Y en este caso hay confesión de Luis Gió, y en horas se conoce que se reactiva o que hay una nueva fase del caso de los centros turísticos, como se le conoce así, en el que está usted investigado. Creo que tiene que ir a declarar el día 28 de octubre. Son casualidades, ¿no? Casualidades, ya se sabía antes. Creo que no son casualidades, más allá de que la casualidad sea que Luis Gió tal vez le mueve a confesar el hecho de que se quede sin determinadas coberturas judiciales, porque también habría que preguntarse por qué Luis Gió confiesa en el momento que confiesa, y a lo mejor tiene algo que ver con que el juez Alba haya sido apartado, tal vez tiene algo que ver con el hecho de que el juez Lee ya no pueda seguir cometiendo sus tropelías, como juez condenado precisamente por mala praxis judicial, y a lo mejor por eso, porque ya no tiene una determinada cobertura judicial, pues el hombre se anima a dar un paso que podría haber dado y debería haber dado mucho antes. Y claro, tampoco es casualidad entonces en ese momento que cuando no está el juez Lee y aparece un señor que me imagino que es un juez normal por las medidas que adopta, pues en ese momento lo que hace es un caso que estaba parado de manera artificial durante muchísimo tiempo, pues recupere el ritmo normal y se empiecen a practicar pruebas que se tenían que haber practicado hace años. Pero estaba parado por estrategia de la defensa, en este caso de sus representantes. No, no, recordarán usted y sus televidentes algo que he dicho siempre, siempre, siempre desde el primer momento, y es que nadie puede acusarme de haber interpuesto dentro del procedimiento ningún tipo de acción para frenarlo, para retrasarlo, ni siquiera para tratar de invalidarlo jugando con tecnicismo, en absoluto, en absoluto. Yo he ido a declarar cuando me han llamado, he pedido las pruebas que entendía que tenía que pedir, que además han sido muy sencillitas, en ningún caso he pedido nada complejo a ver si retrasaba, de hecho han sido todas aceptadas, y por mi parte no ha habido nunca, 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 nada para tratar de retrasar el caso. La pregunta es entonces por qué tardamos 10 años. Siempre lo ha dicho, sí. Sí, sí, y está ahí cualquiera que sobe a lo contrario, pues tendría que demostrarlo, ¿no? Es así de claro. Y la persona que le interpuso la denuncia es Astrid Pérez, que usted ha hecho todo lo posible e imposible porque se convirtió en la alcaldesa de Recife. Efectivamente, porque son dos cuestiones muy, muy distintas, y entre otras cosas, porque realmente quien interpone la denuncia es Pedro Sanginés. No podemos olvidarnos de que, además, en este caso se produce una circunstancia que puse en conocimiento del juzgado irregular, que es que se denuncia dos veces por la misma cosa y durante prácticamente dos años se están tramitando las dos denuncias en paralelo. Pedro Sanginés pone personalmente la denuncia ante la UCO. Como no le funciona, como él piensa que debía funcionar, prepara una por los centros, convoca a una reunión del Consejo de Administración para tomar esa decisión, con la casualidad de que volvía, no sé por qué motivo, pero volvía en barco de Gran Canaria en esos días, y precisamente la mañana que tienen que tomar la decisión, el barco tiene que dar la vuelta, no logra atracar, y en ese momento preside Astrid Pérez el Consejo de Administración. Ah, pues, te trae... Forma parte de la pequeña historia de lo que ha sido esta denuncia. Bueno, ¿cree que la política de Lanzarote es más limpia hoy que en aquellos tiempos? Me gustaría pensar que sí, me gustaría pensar que sí, pero no me llamó engaño. Bueno, recuerdo una de las entrevistas que mantenía con la UCO, en la que, estando un tanto nervioso, el capitán de la fuerza me decía, hombre, tranquilo, los que tienen que estar nerviosos son los otros, y yo le hice el comentario, no, el que tiene que estar nervioso soy yo porque me van a matar cuando esto se conozca. Y dije, pero hombre, pero a partir de ese momento las cosas cambiarán. Me parece mentira. O sea, el agente de la autoridad eres tú y no soy yo, y con este tipo de cosas nunca se acaba. Este tipo de cosas lo que se hace es, pues, se le da respuesta en el momento que se conocen determinado tipo de cosas y se denuncian. Lo mismo que denuncié en su momento, pues, a José Francisco Reyes por las licencias que se podían estar dando, pero eso no significa que después no vuelva a suceder. Por tanto, lo fundamental no es, por decirlo de alguna manera, lo que pase con un caso determinado, sino tener claro cuando se conocen este tipo de casos que lo que hay que hacer es actuar. A lo largo de este tiempo ha intercambiado alguna palabra, no ya con Luis Giorg, sino con Becerra, con intermediarios, ¿se ha producido algún contacto diciendo, joder, la calidad, Carlos, o perdona, por aquello, o el frontal? Nada, cero. No, no, he tenido solamente, he tenido solamente, solamente una, salía de un conocido parking, iba caminando por un conocido callejón y me pasó de, me apareció de frente un conocido político que se me cruzó y al pasar al lado dice, hijo de puta. ¿Usted a él? No, no, él a mí. Él a mí. Entonces, claro, yo me quedé, pues eso, quieto, miro ligeramente hacia atrás y tengo que reconocer que terminé riendo, me veo contra, tampoco me iba a dar un abrazo y felicitarme. Es lo que sucedió, ha sido la única vez. Y una vez que se ha conocido la confesión de yo, ha recibido alguna llamada que no esperaba, es decir, me imagino que pues la habrá llamado gente que desde el principio ha creído en los hechos tal y como se han narrado y se han acabado descubriendo y demás, pero esas no cuentan. ¿Se ha recibido alguna llamada que la haya sorprendido? No, 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 no. Lo que hubiera sorprendido mucho, mucho, mucho hubiera sido recibirla, pero no, 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 no. Ni de compañeros de partido, pero claro, en su propio partido ha tenido usted gente que la ha mirado de manera rara, ¿no? Bueno, hombre, lo que está claro es que cuando se produce un caso como este es totalmente lógico, totalmente lógico cuando además se produce durante mucho tiempo una campaña constante de acoso, es totalmente lógico que haya personas que en un momento determinado pues crean o asuman como válida una de las versiones que se estaba dando de la historia. Eso es inevitable y sí es cierto, sí es cierto que ha habido algún compañero, no llamadas, pero sí en cruzarnos en algún momento, que oye, Carlos, yo había un momento que pensaba que la cosa era diferente, ha habido algún compañero que ha hecho ese comentario sin darle más importancia. De todas formas, los importantes no son eso, los importantes son los que sabiendo lo que había detrás, utilizaron esto para en algún momento, dentro de alguna pugna interna, orgánica, descalificar cualquier tipo, no de participación por mi parte, porque he estado totalmente alejado de lo que es la toma de decisiones orgánicas y pertenecer, sino poco menos en el sentido de, con Carlos no se puede hablar. Que eso lo haga alguien que no tiene mucho conocimiento de la situación tiene lógica. Que eso lo aproveche gente que sabe perfectamente lo que está sucediendo refleja una cierta miseria moral, pero bueno, eso es lo que pasa cuando trabajamos con gente, recibimos de todo. Bueno, usted fue el denunciante del caso Yate, de las licencias urbanísticas otorgadas ilegalmente en Teguise y en Iaiza, que ha destapado una operación brutal en el sur, como ya todo el mundo sabe, que ha costado cárcel y que se ha descubierto un montón de cosas, el denunciante del caso Unión, renunciando a ese pellizco económico que ya hemos apuntado. Sin embargo, se pone en duda que usted haya podido favorecer a alguien de su partido dándole unas cocinas o no sé qué, por un sobreprecio y tal. ¿Le molesta eso? No, por eso insisto, o sea, el encuentro lógico que personas que están muy al margen del día a día, bien de la información o de la política, pues puedan, en un momento determinado, son dos versiones, sabe Dios la que sea la verdad, o sea, ¿quién es este personaje? ¿El que denuncia y es más o menos serio? ¿O el que está poniendo el caso en los centros? Entonces, es lógico que haya gente que se pregunte eso. Ahora, cuando son gente que ha tenido responsabilidades, que sabe cómo funciona el tema, que además me han conocido, saben cómo actúo, que podían preguntar algo, cuando lo han utilizado determinadas personas para descalificarme desde el punto de vista político interno, pero ya digo, no del público, el que podemos mantener un grupo de personas que hemos trabajado en conjunto, pensamos, me parece una miseria y una mezquindad impresionante, pero bueno, es eso, trabajamos con gente y cuando se trabaja con gente se reciben muestras de generosidad y de entrega enormes y se reciben también este tipo de cosas. En algo sí que no fue usted, aparentemente, especialmente certero, fue cuando vaticinó, justo en el inicio del mandato de Pedro Sánchez, que habían llegado a la política para solucionar los problemas, de recordar, de sus jefes, los temas urbanísticos y tal. No le salió ni algo. Poco se ha solucionado. Seguimos sin plan general, sin plan de la geria, sin Prug, sin... Claro, pero hay que pensar que seguimos sin eso por dos cuestiones. Una, porque realmente el nivel de grosería de muchas de las cosas que se pretendían era muy alto, como en el caso de la legalización directa de los hoteles, que han tenido que ir por una vía lambicadísima, que incluso no da cobertura a algo. Y en otros, porque afortunadamente el Partido Socialista y algunas otras fuerzas, precisamente nos hemos opuesto a determinado tipo de cosas, como por ejemplo en el plan de la geria, cuando se pretendía generar una cobertura a la medida del delito cometido, que ya ha costado la condena de la alcaldesa y de algunos de los funcionarios y miembros de la corporación, y que se juzgará próximamente ya en lo que afecta al promotor de la obra. O sea, precisamente no han logrado hacer determinado tipo de cosas por cómo nos hemos situado de frente. Y eso es que ahora, actualmente, jefe de gabinete de la presidencia del Cabildo de Lanzarote, en un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Qué tal se navega en esas aguas? Fantástico. Fantástico, fantástico. Con mucha comodidad, porque es un pacto que funciona. Yo creo que las dos fuerzas políticas, lo primero que han tenido claro, y por eso es por lo que se formaliza el pacto, es que Lanzarote estaba necesitando de manera imperiosa que Coalición Canaria pasara a la oposición. Pero algo que no se produce solo en Lanzarote. Yo creo que si hay una lectura que es dominante en Canarias en este momento, es como con distintas alianzas, porque son de geometría muy variable, en ocasiones por la izquierda, en ocasiones por la derecha, si hay algo que se ha producido en toda Canarias en este momento, es una voladura, no sé si controlada o descontrolada, de lo que significa Coalición Canaria en las diferentes instituciones. Cuando algo se produce de una manera tan generalizada y logrando poner de acuerdo en muchos sitios a gente que hasta poquito antes eran adversarios casi irreconciliables, yo creo que se debe a algo, y tal vez es la sensación de hartazgo, de que Canarias, y en nuestro caso concreto Lanzarote, no podía seguir aguantando ni un minuto más un estilo de gobernar que se ha visto cada vez más, y más lo iremos conociendo en el tiempo, que por encima de todo era profundamente ineficaz y luego además con determinado tipo de comportamientos que no son compatibles con las instituciones. Una última cuestión, ya de curiosidad personal, ¿cuántas veces a lo largo de este tiempo le han dicho en reuniones que ha podido tener usted en su despacho, en despachos de otro, le han dicho no me estarás grabando, Es una gracia que se suele decir bastante y además yo la entiendo, pero siempre recuerdo lo mismo, yo nunca grabé nada, a mí me pusieron arriba los señores de la Guardia Civil los elementos de grabación, precisamente presenté la denuncia porque no quería ser yo el que apareciera con una grabación diciendo esto ha sucedido. Pues Carlos Espina, muchísimas gracias por estar hoy aquí y explicarnos estas cosas con respecto a Carlos Oñó. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buen día. Pues aquí lo dejamos, mañana vamos a hablar de algo y por cierto también le apasiona a Carlos Espino, pero no hemos introducido el tema para no estar aquí tres días, hablaremos de inteligencia artificial, hablaremos de nuevas tecnologías, de Big Data y de un montón de cosas con unas jornadas muy interesantes que van a tener lugar en la isla. Hasta mañana, buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!